Dos semanas que visité aquí a Jorge, me quedé impactada, es un lugar muy bonito. Agradecemos pues el recibimiento y que nos hayan permitido llevar a cabo aquí la nueva de prensa en conjunto con Radio UDG en Puerto Vallarta, el Centro Universitario de la Costa y bueno, The Jazz Foundation. Gracias también a Troquer por compartir con nosotros el presidium, a Marina y a Jorge y Gabriel. Y a nombre del doctor Marco Antonio Cortés Guardado, también agradecer a los medios su presencia para dar a conocer estos conciertos. En el Centro Universitario, Troquer nos acompañó y nos dedicó con un concierto el año pasado, muchos de ustedes tal vez lo presenciaron. Fue en el marco del 20 aniversario del UG, lo cual pues a mí me pareció grandioso. También como una de las gestiones de nuestro rector de centro de traer más actividades culturales de calidad a toda la comunidad vallartense y sobre todo a los estudiantes del Centro Universitario. Este concierto se llevará a cabo el jueves para los alumnos del UG a las 12.30 de la mañana en el Auditorio de Sus Fuentes. Y bueno, para todos podemos venir aquí a The Jazz Foundation hoy a las 10 de la noche y mañana también para que conozcan la propuesta de esta banda para quienes no los conocen, una banda ya internacional, Tapatía. Entonces pues hay que apoyar estas propuestas. Quiero ceder también el micrófono a Marina de los Santos, ella es la subdirectora de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta. Que bueno, el motivo de este concierto que trae el doctor Marco, lo enmarcamos aprovechando en el 14 aniversario de la rally. Y también, por qué no, que sea algo muy vallartense, lo hicimos en conjunto con los dos que Jorge aquí trae a toda la comunidad. Muchas gracias por su asistencia.